Un osito de peluche me llegó Con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té Jugaremos tapa un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy pero buh Oso de peluche ahora te escondes tu Oso de peluche cuenta uno y dos Oso de peluche adoro tus ojos Oso de peluche vamos a aprender Oso de peluche cuenta uno, dos, tres Oso de peluche quieres té con miel Y para la mariquita ahí también Oso de peluche vamos a limpiar A ordenar los libros antes de jugar Oso de peluche vamos a barrer Contando hasta cuatro me ayudas muy bien Oso de peluche vamos a salir Cabalgando tú te vas a divertir Si contamos hasta cinco se acabó Oso de peluche diremos adiós Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que me ayuda con la lana Música Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que me ayuda con la lana Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Pinto el tren rojo en azul pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta 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 y alú Salta 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 y alú Salta 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 y alú Salta y alú mi niña ¿Quién fue un buen niño para Santa Tiburón? No me wep. Habuela tiburón ¡Tenemos muchos regalos para ti! A nadar rápido, chuchuchucho, a nadar rápido, chuchuchucho, a nadar rápido, chuchuchucho, a nadar rápido. Por fin en casa, chuchuchucho, por fin en casa, chuchuchucho, por fin en casa, chuchuchucho, por fin en casa ya. Santa tiburón, chuchuchucho, mami tiburón, chuchuchucho, papi tiburón, chuchuchucho, abuela tiburón, chuchuchucho, abuelo tiburón. Felices, tiburones, chuchu, felices, tiburones, chuchu, felices, tiburones, chuchu, familia, tiburón Muy felices Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Papi dedo papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Qué tal estás? Mami dedo Mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy 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 aquí Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me fío un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez ¡Una gallina! ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcochos Diecinueve ¡Vente, me tomo mi leche! Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido Juegos, música en el pueblo